Detrás de las risas ¿Sensual? Esos funerales, hay unos gómeros, ¿no? Que no lo bajan así Hay otros funerales que son más salvajes, ¿no? Que no lo bajan así Nunca va a faltar que lo echan así Pero sería re bueno, marica Toca musicalizar los velorios Los funerales, todo, marica Que uno esté así en el funeral y pongan Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Bueno, marica Ay, que musicalidad A lo bien uno va terminando suavecito para arriba Y así Sensual A mi Pablo me dijo que no hablara de Uribe Y yo hablé de Uribe y pues Siento que... O sea, no sé... Perdón, tengo solo el bachiller Dice no Para ahí soy fanática de Uribe Yo voy a recorrer a los Uribe Solamente para ver que vamos a tomar los zapatos para el víctimo Yo estaba pensando que... Que chimba de... Ahorita ver a Uribe y a Aida Merlano En la cárcel Parchados haciendo tiktoks Oiga y su mamá que labia Hace rato no se deja verlo La ronda con tema No va a tomar No va a tomar En la ronda inicial En la ronda inicial de presentación En temas libres no hay tomar En Velorio tampoco Tampoco Pasan de aparejas vamos parando paso por paso entonces en esta ronda de presentación yo les hago y me voy a hacer ahí toda la mitad, aquí en el mesarín ¿luces a los dos minutos para cerrar? a los dos minutos a los dos minutos que cada vez se alarga a los tres a la primera a la primera las luces pero a la luz a qué tiempo a los dos les voy a hacer luces a los dos y medio vamos a hacer los tiempos con los tres minutos y luego está la ronda eliminatoria que es donde se hacen tres minutos yo dudé en no aceptar la invitación ¿para el desmai? sí ¿por qué? porque es que me pasa algo que siento que esa ansiedad de concurso es una mierda y me bloquea como de influir tranquilamente a la hora de contar un chiste, como que siento esa presión y mi cerebro se lo queda re duro entonces ¿por qué nos dimos cuenta? porque le fue como un culo pero se bloqueó en las tres rondas ¿qué quieren que hablemos de charlán? ahí el rol de Harry ¿qué? uno no va a ver en el óleo blanco la mancha negra ¡ay, paría! pero se quieren si son compañeros no, yo pasé por varias etapas con Harry y como que si hay que decirlo de no importa que me estén grabada que yo sí pensé en un momento como decirle a Óscar marica a Harry mucha gente ha dicho que Harry no aporta nada y luego a Óscar me dijo como parcelman es uno de los creadores no lo podemos sacar como... ¿a pensaron en sacarlo? pensaron en sacarlo yo, yo lo propuse entre minorías se están atacando ¡qué mala ama! ¡ah! 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 ahorita está más de modos homosexuales que los negros ¡ah! no, pero no a pensar en esa casa que le dije como le decimos al man que sexiva pero después pasó algo re lindo que es importante también en los grupos como el proceso creativo de cada uno entonces el man estaba como en un bloqueo creativo uno lo compartió y fue como, bueno, el mano es que esté haciendo algo mal sino que pues está en su proceso creativo bloqueado ¡sigue ahí! ¡ah! 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 ¡no lo ha superado! ¡ah! ¡ah! pero de hecho estamos pensando en como renovar Charlani porque si nos sentimos como... estancados estancados en ciertas cosas y no sé si les ha pasado pero pasa no, la verdad, yo no he estado en Charlani pues nosotros lo que hacemos con esto es que luego todavía le estamos hallando como la forma ¿ustedes qué opinan ahí? como yo hablaba con productores y me dicen que ahorita como el futuro de la comedia son los formatos más allá de la rutina son los formatos que uno debería dedicarse a crear formatos pero igual es... es complicado yo me siento estancada no porque el proyecto no sea bueno porque igual sigue subiendo suscriptores que siento que es un buen mensaje como... si si se sigue suscribiendo gente es que va bien sí pero desentres estancados porque uno dice yo siento que está la toteada pero no la totea tanto como otros proyectos entonces ¿qué hago? entonces uno también se pierde ahí como buscar pero yo siento que compararse está re mal ¿como qué proyecto le gustaría hacer? ¿como cuál? por la venta pero el negro no sabe manejar pero sabe empujar pero si es muy difícil buscar un formato que no repita lo del resto eso no existe pero es que ya todo está inventado ya todo está inventado ¿qué hace? ¿es un podcast? si marica si si es que ¿el podcast original cuál sería? ¿cuál sería el primer podcast que existió? yo creo que el de... el de... yo no sé ¿Jesucristo? con los dos apóstoles con los diablitos con los diablitos para el doctor que nos está grabando ¡cuidado con Judas! ¡Jesucristo! 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 ¿Usted se preocupa por ese programa? sí claro claro porque ojalá no se acabe que me siga para acá te preocupas por las reproducciones sí pero es interesante esa ansiedad que uno causa con los dos de verdad no quiere que esto les guste marica o sea y es como real cuando le tiran mierda ya que está en otro programa usted le diría a la gente echarle dígale a las audiencias multiversos ¿usted lee los comentarios todos? sí pero de hecho hace poco decidí no hacerlo por ejemplo ya no leo los comentarios de la risa cura porque si me estaban afectando el resto como ay que juan chino la gente siempre vota por lo que sea pero de Charlandín si lo veo y en Charlandín si no es escrito como el proyecto está estancado el proyecto está estancado el proyecto está estancado que sólo hablamos de cosas sexuales que nada que sacamos a jajaja pero uno siente esa presión marica aunque uno quiera hacerse el marica y no así seguir en la de uno baila y aparte yo soy nuevo en Charlandín nació con Diego Osorio nació con Emilio ¿a cuando era bueno? la primera temporada grabando con el palo no me gritan no me gritan a mi no me mato a mi no me mato cállese yo le doy todo eso nada es difícil marica encontrarle la como dicen la comba al palo porque digamos hay capítulos donde nosotros decimos nos una mierda y la gente uff severo capítulo y hay capítulos donde dicen donde dicen uno dice marica ese capítulo será una chimba y fue la mierda por ejemplo estábamos con Ben Jair ese capítulo uff hasta ahora hay dos capítulos que tres que él tiene más reproducciones en Charlandín el primero es el de culotauro el segundo es el del mago y el tercero es el de miguelo oye estoy en el nivel del mago de culotau oye estoy en el nivel del mago de culotau oye si ese es Miguel Ola rompió re oro si lo voy a con la reproducción ¿esa monetización le dieron algo Miguel? no y ahorita me estaba diciendo que cuánto le vamos a pagar detrás de la risa y este capítulo la hora mierda no 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 pero lo que si han hecho es que me han invitado a hostear tres shows entonces ahí se ve el pago y el chimba se me tiene en cuenta en ese sentido y es bacán pero no sabía que era de los terceros y es que ese día estuvo muy divertido yo me acuerdo y estuvo muy divertido pero o sea que de verdad fue sorprendente como que lo que decimos de que uno no espera como salen los capítulos y Miguel Ola o sea el de culotauro creo que está en ochenta mil reproducciones el del mago va como en sesenta mil y el tuyo va casi en cincuenta mil reproducciones si pero si tiene muy exactas las cifras yo no tengo tan exactas las cifras de mi propio canal yo si, yo si veo bastante o sea de lo de nosotros si tú ya sé que me avisa si porque me emociona mucho o sea yo cuando empecé a ver que cada video de nosotros tenía mil vistas yo dije esto es una locura o sea mil personas que no lo vean pero claro si uno se quiere comparar con otros programas que tienen un medio y recién lo publicaron en un día es absurdo pero es que pasa con el resto de podcast digamos que el Fumanchou que el catrejijo de podcast también que también la están rompiendo Juanma y eso uno se compara pero digamos con la risa cura yo me gané el lugar fue más como por lo que te pasa a ti con nosotros en Charland yo soy la que menos números tiene en la risa cura o sea Andrés me gana seguidores Juanchino obviamente Oscar me borra presto me borra pero mi capitulo es el tercero más visto en la risa cura está el primero es el de Sánchez digo el segundo más visto el mío y el tercero es el de Colotador es que yo siento que en ese programa si se preocupan mucho por eso si por las vistas claro por la cantidad de estos seguidores pero eso yo tengo una pregunta teniendo en cuenta que si el tercero con más vistas no han pensado sacar a Harry meterme pero que peor a mí los proyectos me parece bonito eso que primero todos sean amigos y no se preocupen por las vistas ni nada de eso que es importante y por eso fluyen los proyectos siento yo cuando tiene hartas visualizaciones usted siente como que se siente bien con el camello de hecho digamos con la risa cura lo chimbo es que a ver el formato ha sido recriticado presunto en el gremio yo sé que también está reflechado en cosas porque Oscar y yo lo sabemos de hecho muchos comentan me dicen ustedes como si me tratan con hermano y no se que pero el 50% de los seguidores que yo tengo son gracias a la risa cura entonces es como uno ser consciente también en que le está aportando a uno marica porque se ve la exposición sea lo que sea que opinen del formato y si a la gente le parece o no le parece a uno le está dando la... ¿A usted le gusta el formato? a mí me encanta el formato a lo bien ¿Oíste Presta? I love you I love you I love you my Presta es lo importante que le guste a usted a mí no me gusta sabes que chimba o sea de todo el formato en general lo chimba es que uno puede hablar de las cosas sensibles que no habla normalmente en el stand up de verdad es poderse destapar uno emocionalmente y decir como me siento identificado con cosas por ejemplo el capítulo de Pamela del abuso que Oscar y yo hemos dicho muchas veces que se hemos abusado y poder desahogarnos y hablar de eso y sacarle chistes a hablar de eso abúsame eso me parece lindo entonces como que esa parte sensible de poderse uno desahogar está chimba me guanda... es una mierda es que lastima no me gusta pero es que... yo sugiero que los velorios sean como los moteles ahí igual va a haber entierro igual pero si los velorios deberían ser como los moteles temáticos claro deberían ser temáticos yo por ejemplo arreglo computadores entonces yo espero que mi velorio no sea en una sala de velación sino un local de unilago que lleguen todos con una usb y que les den fotos para quedar en sus memorias aunque yo ya esté en la nube que marica pero es que tu te das muy duro siempre tu eres muy bueno desde chiquito tu eres muy bueno tu eres muy bueno no porque si siento que... te queremos ver te queremos gracias gracias claro bien si, a mi me parece muy talentoso ese marica a mi querido, muy amado a mi también pero si hay que tomar los halagos como si fueras y te lo estoy haciendo en serio no yo se pero es que a mi me cuesta mucho trabajo si creermelo voy a ir a la risa pura ahí voy a ir allá yo uy tengo material para... invíteme a ver que problema que es mi mamá mi mamá fue puta soy huérfano no me creen no me van a tocar todo en que los cuisos claro yo puedo dar mo... usted puede dar mucha gracia no soy el sobre calificado para la risa pura a usted no le quitan el cabello a molla a mi me pasa eso con los chistes de mi mamá yo siento que yo voto a los chistes y la gente dice como ush pero porque no sabe que es que uno se está ahogando porque no la conocieron me hice de uno ser comediante de uno decir cosas que se quiere desahogar lo que estábamos hablando lo que les dije Uribe yo quiero decirlo Uribe y me dijeron no le van a ver como una mierda la van a tomatear pero pues yo estoy tranquila con mi discurso de decirlo oye pero eso es importante yo ustedes tu hace cuanto haces stand up? 3 años y de los 3 años cuando empezaste a hablar de tu mamá a hoy sigues sintiendo lo mismo por tu mamá? eh... si oye la risa no cura pero las vistas cura y mi madre me tuvo a sus 40 años y resolvió asumir muy bien el papel de mi papá o sea tampoco me paro bolas no soy huérfano y ustedes no saben lo duro que es crecer con los cachetes de Kiko y los papás del chavo es muy complicado muy complicado pero yo cuento lo de mi mamá ahorita ya sin rabia o sea yo empecé a hacer comedia porque le tenía mucha rabia a mi mamá canalizó eso en la comedia ya relajado sigue siendo una tu te hablas con ella? no está muerta pero murió de VIH murió de VIH de color le salió caro no pero yo nunca la quise yo el día que se murió ahorita que usted decía lo de no llorar en los entierros yo lloré por mi mamá de crianza que se murió de cáncer y eso pero por la biológica no yo la vi ahí muerta no me dio nada fuiste verdad adoptado claro a que edad? a los 12 años cuando su mamá murió usted no lloró? no nada y los clientes ah uy eso si porque y crees que si te hizo falta esa tus papás como tal? no lo que si he sentido que también me ha servido la comedia para eso es que yo si tengo un raye con las viejas o sea yo tengo como que yo veo en las mujeres mucho de mi mamá esa rabia no porque una puta me da mamitis pero o sea lo de manteco yo juego con los computadores pero es que yo si soy hijo de manteca o sea lo que si puedo comprobar es que mi mamá trabajaba por días o sea nosotros llegamos a la casa de una de interna o sea ella llegó de interna llegó conmigo a esa casa y ella se fue y a mi me crió la familia los jefes pues me crió la señora de esa casa ah si entonces pero yo era el hijo de o sea los jefes de tu mamá fueron los que se quedaron contigo los primos de mi profesora de primaria entonces ellos me criaron o sea era como una gente como con clase y ese tipo pues cuando dejan como que las empleadas dejan el bebe dejan el niño y se van y es muy probable mi papá esto se volvió la risa culo mi papá recabó detrás de la risa culo detrás de la risa culo si el que tenga menos de 10 mil seguidores no sale papá vamos a ser chimo ¿que se le dijo molla? eh yo yo siempre he dicho que yo si en algún momento nunca he querido tener hijos pero en algún momento evidentemente yo creo que es un distinto de viejas y hay que hablarlo o sea las mujeres si sentimos esa necesidad de procrear porque nacimos de alguna manera para eso pero yo que si me da ese bichito de ser mamá adoptaría porque lo que me parece paila es procrear o sea el embarazo y el parto es lo que me parece terrible o sea es re traumante se daña el cuerpo si no no solo eso yo he escuchado a muchas amigas mías uy que cuerpo es ok se lo va a pedir nooo se volvió la cabrera de modelo si yo quiero ser mamá yo adopto marica yo adopto cogería un huérfano como tu que pueda quedar embarazado pero yo ahorita que yo nunca he pensado en adoptar ni la verdad tener hijos pero ahora como lo siento yo pienso que uno no ama igual a una persona que no es como su sangre sí es cierto o sea por más de que uno adopte y quiera darle todo no es igual o sea yo o sea tú no puedes hacer padrasco uy no se me dificulta hacer papá no pero yo empecé haciendo oficio en esa casa o sea yo llegué de manteco y ascendía hijo y el momento exacto en el que ascendí fue cuando me bautizaron la mamá adoptía usted la va muy bien el banca desde que el momento había que usted fue aceptado en la familia cuando le dijeron venga y come en la mesa sí claro cuando me adoptaron y cuando ya le podía decir madrina o sea ya ahí yo dije o sea tú nunca le dijiste mamá no nunca no porque no porque yo para mí eran mis jefes o sea es que yo iba a hacer oficio de verdad patrona sí era doña tal pero yo hicieron manteco o sea yo sí era la interna y ya después ascendí y cuando me bautizaron eso habla que usted hacía muy bien oficio porque también si lo recogieron para hacer oficio o sea es un oficio que había hecho no y que además se ahorraban ya después del pago se ahorraban para fiscales y ahorraban pensión es que madrina madrina si tengo liquidaciones pero eso que usted dice es cierto cuando ya uno lo deja sentar en la mesa con ellos ya hay uno dice ya ahora sí soy de la familia yo me vi una historia de un man que le donó el corazón a otro el man se suicidó el man si tuvo huevas no porque no tienes corazón la locura de parche es suicidarse si me hace pego un tiro en la cabeza tal yo no sé qué y le donó el cuerpo porque la cabeza no puede y el corazón se lo donaron a un man que lo necesitaba entonces la esposa del man que se suicidó estuvo como en el proceso de que para que le entregan el corazón del man al paciente y se enamoraron los dos o sea el corazón de su ex esposo la tiene el corazón de su nueva pareja huevo y el man a los seis meses también se pegó un tiro o sea lo que quiere decir que esa vieja era un fastidio el hijo de puta nos cogió un rechizo el hijo de puta nos cogió un rechizo el hijo de puta nos cogió un rechizo ese chizo es todo el cuarto el hijo de puta tocaba cerrar el capítulo diciendo que Juanito se nos va por tal lugar el sol es siempre va cuando ya lo hayamos adoptado porque siempre estará la próxima semana en detrás de las risas eso que usted dice de son pareja no se que tal ahorita lo hacíamos en los bares hace 20 años si claro mira lo que estamos haciendo se unen dos temas en la media conversación yo le estoy diciendo busca profundidad y lo otro es mientras me encuentro que es lo que pasa que mientras me encuentro en ese momento el cabareteo está de puta en ese momento todo el mundo quiere cabaretear si y quieren ser el putas cabareteando pero resulta que llega un momento en que el cabareteo es que no estás diciendo nada si se vuelve sos es que no estás diciendo nada con el cabareteo detrás de las risas